En nuestro estado, estimamos que entre 5 y 13 años de edad trabajan 17.000 menores. A diferencia del ámbito nacional en Coahuila, es menor la desección escolar de nosotros. Son muchos y diversos los motivos por los que un menor trabaja, porque el hogar donde viven necesita sus ingresos para pagar su escuela, sus propios gastos, aprender un oficio, pero esto no justifica ni justificará jamás que abandone la escuela. En Coahuila estamos decididos a respetar y hacer respetar los derechos de los menores. En nuestra nueva forma de gobernar, asumimos el firme compromiso de procurar las condiciones que les permitan a los menores dedicarse al estudio, al disfrute en pleno de su niñez, con oportunidades de cultura, deporte y esparcimiento. Coahuila es un estado grande, como grandes son las decisiones que aquí se toman. Una comisión estará encargada de coordinar las dependencias públicas en el diseño de políticas, programas y acciones en materia de prevención, detección, atención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la explotación laboral de los menores y la protección de los trabajadores adolescentes en edad permitida. Para RCG desde la comarca Lagunera informa, Alfonso Hernández.